¡Gracias! 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 ¡Arribas, arribas, arribas! ¡Mira aquí! ¡Mol bem! ¡Mol bem, muito good! ¡Mol bem! ¡Lástima! ¡Gracias! 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 ¡Ay, gracias! ¡Ven Carlos B! ¡Ponte con la sentencia! ¡Viene ya! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 te escuchas. ¡Gracias! Pensaba que solo te dejo pasar la misma. Bueno, a que me diré y ya lo he pasado. A que me diré en el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Molt bé, nois! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, nois! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ve un aire! ¡Venga, venga, venga, de pensar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo te va a suceder? ¡Eh, Carlos, te! ¡Mira, cap allá! ¡Muy bien! ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¡No! Sí, espera, espera ¡Va a ser rev thể de workshops! ¡Vamos! ¡ Baltas! ¡Pueda! ¡Alguien! Gracias. 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 No, no, no. No, no. No he dit per això. Oste, ho podem mirar aquí. Ho podem mirar aquí. Ah, venga, que estan tots allà a sota. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está muy fácil! ¡Gracias! 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 ¡Qué? ¿Las disculpillas? ¡Sí un rostro! Gracias. 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 ¡Está bien, Pau! ¡Está muy bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! ¡Está bien, Pau! ¡Está bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, amb las dos manos del rebot. ¡Alma! ¡Oh! Era para apuntar-se un rebot más. Era para apuntar-se el rebot. Opta, Máximo rebotejador. El trombo lo feía, así. El trombo lo feía. Fallaba de sota, agafaba el pelot, fallaba, tornaba a agafar el pelot i al cap de la temporada era el Máximo rebotejador. Era el pitjor tirador, no? El pitjor tirador, sí. El dos a l'hora. Era millor amb algo, però era millor amb algo. Sí, sí. Tenia el pitjor passatatge de tiradors. No, no. No, no. Mol be. Ah, stame, stame, Alex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!